¡Gracias por ver el video! ¿Qué es esto, Josema? ¡Duele y dice el jefe mío que quiere pelear! ¡Y mañana mismo se están ganando los pesos! ¡Ya! ¡Yo soy Jack Veneno! ¡Coge ahí! ¡No! ¡No! ¡Yo maté a tu perdedor! ¡Y tú lo sabes, coño! ¡Ese es tu perdedor! ¡Es cobrándome que tú estás perdido! ¡Esta es la última vez que tú me jode a mí! ¡Oíste! ¡Usted se va de regreso un día de esto para Santo Domingo! ¡Yo sé que podemos hacer muchas cosas juntos usted y yo! ¡Llévenme con usted! ¡Si ustedes son los dos luchadores más grandes que él! ¡Yo me pregunto! ¿Cuál de ustedes lo es mejor? ¡Señoras y señores! ¡La pelea que todo el mundo ha estado esperando! ¡Esto es muy chiquito para nosotros dos ahora y a Veneno! ¡Las leyendas nunca mueren! ¡Veneno! ¡Flix Latino! ¡Tu cultura! ¡Tus películas!